Así como los soldados se alistan para la misión, nosotros nos preparamos para nuestra batalla. Nuestra armadura, la oración. Nuestras armas especiales, el amor y la compasión para abrazar al perdido y reconciliarlos con el cielo. Hemos decidido salvar a todos. Hasta el último hombre. Nuestra armadura, el amor y la compasión para abrazar al perdido y reconciliarlos con el cielo. Hoy logramos un número, ganamos la batalla, pero seguiremos en guerra para llenar el cielo de salvación. Felicidades soldado, que la pasión y el fuego te lleve a ganar la victoria. Felicidades soldado, que la pasión y el fuego te lleve a ganar la victoria. Felicidades soldado, que la pasión y el fuego te lleve a ganar la victoria.